Música Muy buenas a todos, soy SerolSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Ranger Estamos en la pantalla de guardado, como siempre, vamos a guardar que acabamos de terminar la misión Y hoy se vienen cosas chulos, el capítulo de hoy va a estar guapísimo Porque ya vamos a empezar cosas serias, lo vamos a ver ahora que nos cuenten todas las cositas Ese señor mayor que se perdió se comportó muy raro, seguro que se sentía solo y asustado Sé que en el fondo se alegró mucho de que lo ayudaras en aquel bosque oscuro y peligroso, pues no lo parecía Has hecho muy bien en aguantar su actitud ingrata, debo felicitarte, te has ganado un ascenso a Ranger 7 Perfecto, pues otro ascenso más Ascenso Ranger de rango 7 Ya puedes usar la poca ayuda siniestro La fantasma Otra cosa, desde ahora podrás ir hasta con 6 Pokémon, perfecto Otro huequito más Y algo más que me das Y la última novedad, desde ahora se te permite usar un indicador de acompañante de 4 segmentos Ahí está, otro segmentito más para... El colega Mainum Tu indicador de acompañante tiene ahora 4 segmentos ¿Pero qué hace ese señor mayor en un sitio como ese? Al que nadie se atreve a ir, no me cuadra Nuevo mensaje, de Carlos Gracias por ayudar a Fernando con el rescate de Politoed Vas un poco con retraso, eh Si no tienes ninguna misión entre manos me gustaría que vinieses a la base de Villastío Tengo algo para ti, es genial, te encantará ¿Cómo? ¿Te ha llegado un mensaje de Carlos y quieres que vayas a verlo a Villastío? Está bien, de hecho esto llega en el momento adecuado Ya que has ascendido te autorizo a usar la lanza de la Dragonite Ven arriba Pues venga, aquí te podemos usar la Dragonite para irnos a los sitios He pulsado el Slowpoke Vale, vamos a subir y nos van a enseñar a usar la lanza de la Dragonite El jefe me ha comunicado la buena noticia, felicidades Así que vas a Villastío, ¿no? Pues ponte en marcha Eso es lo que me gustaría decirte Vaya, entonces ¿para qué me lo dices? Eh, pero las cosas no son tan fáciles Solo podrás usar la lanza de la Dragonite si Dragonite te acepta como Ranger ¿Y cómo puedes conseguir que Dragonite te acepte? Pues no estás en los Ranger, captura y haz que Dragonite conozca tus sentimientos Así funciona esto, Serval Recuerda lo que nos escribiste en tus 7 cartas antes de unirte a nosotros Te lo recordaré, los Pokémon no son herramientas ni vehículos La gente y los Pokémon pueden compartir sus sentimientos y beneficiarse mutuamente Colaborando la gente podrá hasta volar y los Pokémon serán más felices He oído, he leído esas cartas muchas veces, llámense de memoria Debe que le gustaron, eh Bueno, Serval, este es el momento de mostrar que tus palabras eran sinceras Y bien, Serval, ¿lo tienes todo preparado? Pues sí, venga Bien dicho, adelante Ponle mucho cariño a esta captura No es difícil, eh Sí que es verdad Que es bastante rápido y tal Pero cuando se para Tenemos que darle un par de vueltas nada más Lo que pasa es que es eso Que empieza Además no tenemos a Mainum El problema es ese ¿No ves? Es fácil ¡Oye! Que no se ha cerrado Ya, es fácil O sea, en cuanto se queda quieto es fácil Lo que pasa es que el problema es que se va moviendo Mucho y rápido Pero vamos, que en verdad Con dos círculos rápidos lo conseguimos Se ha guardado los datos de Dragonite Que no tiene poca ayuda ni nada Porque lo que hace es Es como si fuera vuelo en los En los juegos principales Esa captura ha sido genial Me recuerda un poco al estilo del jefe Dragonite, ¿aceptas a Serval como ranger? Que sí, hombre Eso lo hemos hecho Serval, creo que has comunicado tus sentimientos con Dragonite ¡Felicidades! Ya puedes usar la lanzadera Dragonite Siempre que quieras Con este Dragonite llegarás muy rápido A cualquier base ranger que haya visitado Vuelo en Pokémon principal Saluda a Carlos de mi parte cuando llegues a Villastío ¿Dices que te guardo un regalo? Bueno, ya verás lo que es cuando llegues allí Vale, Dragonite, adelante Lleva a Serval a Villastío Ahora sí, agárrate ¡Wiii! Aquí estamos Hola ¿Sigue con tu captura? Seguro que sí Nuestro jefe te dijo que vinieses a Villastío, ¿verdad? Voy a buscarlo Espera aquí Aquí está Observa, te doy la bienvenida La última vez nos subimos como expresar nuestro enorme agradecimiento Tengo un regalo para ti Está en la base ranger Entra a recogerlo Ay, ay, nuestro jefe tiene esa tendencia a hacer regalos de dudoso gusto Y lo peor de todo es que lo hace con toda su ilusión Regalos de dudoso gusto Esto es cal loca Y bien, ¿no te parece genial? Encontré esto en el Mar Zafran Guarda, quédatelo, es un regalo Te preguntarás qué es El mecánico que está detrás de ti te puede responder Es un sumergible, un vehículo submarino Mira, por lo menos Es útil Se fabricó hace muchos años Creo que lo llaman aquamóvil Pero en ese estado No es más que un montón de chatarra Si encontrase la pieza que falta Podría arreglarlo ¿Cómo dices? ¿Chatarra? ¿Has dicho chatarra? No tienes ni idea No sabías apreciar un objeto bello Míralo, es una obra de arte Podría mirarlo durante horas ¿Chatarra? No, 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 no No digas esas cosas Hola Serval No sabía que estabas aquí ¿Vienes a por otro ascenso? Ya llevamos unos pocos, ¿eh? Carlos, me he topado con un edificio muy antiguo en la selva Cuando patrullaba ¿Qué es? Es la reliquia de la selva Está asociada a la leyenda de las cuatro pruebas Durante muchos años los rangers han ido allí para intentar superarlas Cuidado La leyenda dice que no se debe de superar la cuarta y última prueba Si alguien lo hiciese nos caería una gran desgracia En sus años mozos Alejandro y Julio intentaron superar las pruebas para ver quién era el mejor ¿Yo? Yo intento no meterme en lugares lejanos y peligrosos Si tienes tiempo no estaría mal que te pasases por allí Escucha, selva Sería divertido ir a ver de qué va todo eso ¿Te animas? Pues venga, ¿por qué no? Así se habla Sabía que dirías que sí, selva Si vais a intentar superar las pruebas será mejor que os diga cómo llegar a la reliquia de la selva La entrada está en una colina a lo profundo de la selva Donde selva rescató el pólitor Allí veréis una rara estatua Que no hay ningún interruptor oculto Ese mecanismo revela unas escaleras que conducen al interior Tened cuidado allí ¿Una estatua rara? Vale Vamos a la reliquia de la selva Vale Vale Pues Es donde estuvimos con los del pólitor Así que vamos a ir para allá Rápidamente Vale, vamos a subir por aquí El camino ya más o menos no lo sabemos Que ya lo hicimos la otra vez Por aquí hay varios Warpers Que la otra vez no estaban Aquí De hecho había un recluta del equipo Go Del equipo GoRoss más bien En medio de esto con los Warpers Espera No había un Snorlax dormido en el camino Pasado el puente Seguro que sigue allí Espero que no esté impidiendo pasar a la gente Si alguien se queja Tendremos que hacer algo con ese Snorlax Pero por el momento No le ha dicho nada Se van estos dos ¿Dónde vais? Estáis saltando encima del Snorlax ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Tos le hacéis daño a ese Snorlax? Bajao inmediatamente de ese Snorlax Eso no se hace, Plasel Y Mainon, te digo lo mismo Ya sé que su panza hace un ruido agradable al agitarse Pero un Snorlax no es un instrumento musical Ya basta Se han parado No te enfades Que sí, que me he enfadado Dejadme en paz Plasel Mainon Se han comportado de esa manera Porque creen que a la gente le molesta Este Snorlax corte el camino Sois buenos Pokémon Estabais intentando ayudarnos Si esa era vuestra intención Siendo haberme puesto así Pero también tenéis que tener en cuenta Los sentimientos de Snorlax ¿Lo entendéis? Plasel Mainon Me parece que sí En fin, vuestra intención era buena ¿Qué os parece si ayudáis Solo si ser valiosos? Yo tenemos un gran problema ¿Os parece bien? Pues sí, venga, vale, guay Adelante, vamos a las reliquias de la selva Fin Bueno, pues venga, seguimos El trigo se me ha tirado Un trigo salvaje En verdad no necesitamos ningún Pokémon Ay, casi me da tiempo a levantar No necesitamos a ningún Pokémon Para llegar Porque es verdad Porque es verdad que teníamos cortado el camino Con un Con una valla metálica A la vez que subimos Pero como ya la quitamos Pues no la tenemos en medio Uy, que me cae aquí el Spinnerack Por aquí caía otro Vale Y ahora era subir por aquí Que aquí es donde estaba el Hercross Y el Ludicolo Ahí está Y aquí es donde estaba la valla Que nos puso el del Gowrock Y por aquí es donde estaban los Glicar Vale Mejor enfrentarnos a ellos Que si ya sabéis Que si nos hacen placaje Vente para acá A ver, lo que quiero es que no bajes tanto Uy, casi me da tiempo Pero me iba a atacar ya Ahí está Vale Tarda bastante en atacar Así que da tiempo Pero lo dicho Que si os hace placaje Os va a bajar hasta abajo del todo Entonces No es plan Es mejor Ir con cuidado Esquivarlos Y ahí Vale Tenemos aquí entonces ya La zona de las reliquias Aquí es donde estaba el Politois Ahí hay un Grobile Y aquí es donde tenemos que entrar Vale Aquí va Selena Esta es la estatua de la que dijo Carlos Debería haber algún interruptor oculto en algún lado ¿Dónde? Por aquí no Por aquí tampoco Aquí en el medio Pues Pues aquí sí Esto de aquí sobresale un poco ¿Será esto el interruptor? Solo hay una forma de averiguar los clics Nota mental Nunca tocar los botones que sobresalen Como la mansión Pokémon de Izacanela Wow Qué susto ¿Y eso? Parece la entrada ¿Entramos? Pues venga Entremos Vale No me puedo llevar a los Pokémon que no sean de aquí Es decir La Igar y el Trico Se van Vale Pues venga Bajamos Por aquí no se escucha absolutamente nada No hay musiquita Tenemos que seguir bajando Estamos ahora mismo en el interior de las Ruinas Tres pruebas No se considera misión Pero la animación y todo eso sigue igual Que no hubiese imaginado que en esta selva había algo así Bueno Pues avancemos Aquí hay una máquina de guardado Que no estaría mal guardar la verdad Porque ya digo que ahora Se vienen cositas chungas Venga Que tengas un buen día Las pruebas estas son Son complicadas Las tres pruebas Bueno Por aquí tenemos esto Que de momento Pues no podemos avanzar Vale Por aquí no hay Pokémon salvajes Nota una corriente de aire frío ¿Qué habrá más adelante? Hay un mensaje grabado en esta placa Voy a leerlo La prueba del agua Esquiva a los terribles chorros De los dragones de agua O te perderás Adelante Esperan Pokémon apuáticos Cuyos coléricos espíritus Buscan una mano firme y hábil Que los apecigüe Si lo logras Se romperá el sello de piedra Y concluirá la prueba de agua En las salas de las pruebas No se podrá guardar Ya que eso es parte De la misma prueba Eso es lo que pone ¿Qué mensaje más críptico? ¿Por qué no lo has leído tú mismo? Porque ya lo has leído tú La verdad Vale Aquí vamos a tener que avanzar Con cuidado Porque los giárados Nos atacan Solo nos atacan para adelante Uy Que casi me da ahí Ahí Simplemente hay que ir Con cuidado Y ahí Vale La verdad es que es bastante fácil Y llegamos a La sala de la prueba del agua Que aquí es donde dicen Tienes que apaciguar A los dragones del agua Estás empapado Yo también me he mojado Intentemos no resfriarnos ¿Quiénes serán los dragones del agua? Pues Estos dos que salen aquí Que salen dos kindras Vale Son dos a la vez A ver Lo ideal es Paralizarlos Vale Uno por ahí Lo bueno es que Cuentan como Que son de tipo agua Y no de tipo dragón Y ahí Vale Son Relativamente sencillos Vale La única pega es Pues que son dos Entonces No es tan fácil Capturarlos los dos a la vez Como hemos hecho otras veces Si hubieran estado más juntitos Cuando le he dado con el onda trueno De De Mainum Pues entonces ahí sí Pero Si no es mejor Atraparlos individualmente Porque Con el hidrobomba que te tiran Pues es un poco complicado Se han guardado los datos de Kindra Y se rompe La plaquita Que ya la tenemos lista Para la captura de Kindra El sello de piedra Desaparecido Hemos superado la primera prueba Una extraña energía Ha recargado el capturador Sí, bueno Cada vez que superemos Una de las pruebas Nos van a recargar el capturador Esta es la prueba fácil Evidentemente No nos ha costado nada Bien, volvamos Esta Repito Es la fácil Vale Siguiente Si seguimos por aquí Avanzando Avanzamos por aquí Aquí vamos a tener La siguiente Bueno, si venimos por aquí En verdad No vamos a tener así Nada que podamos avanzar Pues ya veis que Tenemos otra piedra Y tal Pero que no podemos avanzar Vale Lo único que podemos hacer aquí ahora Es meternos en las pruebas estas Así que voy a ir directo Simplemente lo quería saber Pues si Os surge la curiosidad De que abrías Y te vas un poquito más arriba Pues no hay nada De momento Porque esas piedras No las podemos destruir Que tranquilidad Este silencio es siniestro Esta placa tiene algo grabado Lo leeré La prueba de la destrucción Busca el poder destructor En aquellos que caen de los cielos Para seguir tu camino Debes enfrentarte al rey de la destrucción Con tu mano Deberás aplacar la rabia De la bestia salvaje Cuando el rey Se haya calmado Se romperá el sello de piedra Que concluirá la prueba de la destrucción En la sala de las pruebas No se podrá guardar Vale Pues eso Lo mismo de antes Vale Esta es un poquito más larga Y el jefe Es mucho más complicado Bueno De hecho yo creo que es el peor de todos Yo creo que este es el más difícil Tenemos que romper esas cosas Para abrirnos caminos Que extraño No veo ningún Pokémon por ningún lado Pues mira Los Pokémon están Los que caen del cielo Tenemos que pulsar esto Para que salgan Pokémon salvajes Vale Vale Nada No A ver Es que Nos atacan además los dos En cuanto Ahí está En cuanto nos ven un poquito Nos atacan los dos Pero vamos Que ahí está Vale Tampoco es excesivamente difícil Vale Nos vamos a tener que venir por aquí Por este Por este lado Por el lado izquierdo Para llegar hasta el final Vale Así que bueno Quitamos eso Y vamos a tener siempre Que capturar algún Pokémon Que nos abra el camino Gracias al poder del Pokémon Ha desaparecido la piedra cítrica Vale Seguimos avanzando Aquí tenemos uno de Esto de destrucción Un Warpel Que nos viene ahí Pues por si nos quiere ayudar A capturar Pero vamos Que tampoco es ahí Uy Por querer capturarlos los dos a la vez A ver Es que Me da más experiencia Vale Al final nada Ah Mira que lo he querido levantar ahí Vale Si no es difícil Lo que pasa que Por querer capturarlos los dos a la vez Se hace más complicado Pero bueno Tú rompe eso Y Seguimos Hay poder del Pokémon Destruye la piedra rosa Vale Aquí tenemos un macho Y un fanpy Vamos a esperar a que se ataque Uy Que se nos va por aquí Bueno En verdad Los voy a capturar separados Y ya está Porque si no Vamos a estar media hora aquí Capturándolo Y tampoco es plan Sabes Que ya suficientemente largo Es tener que capturar A todos los Pokémon Estos que nos van saliendo Eh Eh Adiós Que me he tirado Porque quería Intenta tener más cuidado Sí, sí, sí Perdóname Es que Quería acercarme Porque no estaba seguro Si ahí teníamos que girar A la derecha ya O tirar a la izquierda A lo mejor Que tenemos que empezar Desde el principio Vale Pues eso Que nota mental No bajar por ahí Y Sí Efectivamente Era por aquí Por la derecha Hay que tener cuidado De no caerse Que ya digo Simplemente me estaba intentando acercar Para ver si podía ver el borde Y ver por qué camino era ¿Vale? Pero se ve que al caerme No me acordaba de eso De que Eh Pampi Ahí Así nos quitamos uno Eh No me acordaba de eso De que Te perdía O sea Tenías que empezar otra vez Perdías el progreso Tenías que empezar otra vez Desde cero Entonces Pues eso Que con cuidado Para no caer Vale Eh Ahora tengo que Usar corte aquí La verdad es que Manteniéndolos aquí Los que venían de antes Nos podemos ahorrar Un poco de paso ¿Vale? Así que Eso que lo tenemos ahí Y el último que tenemos aquí Porque esta piedra es de dos ¿Vale? Tenemos que venir hasta aquí Obligatoriamente Y capturar al shellgon Que cae Vamos a tocarlos Para que Nos va a atacar ¿O no? No Pues entonces lo capturamos Que es bastante fácil Si no nos atacas Perfecto Pues venga Se guardan los datos Y aquí ya Sí que tenemos Uy Había caído otro burbel Ahí Ah no Es el mío ¿No? Sí Es que va ahí Sudandito Y yo pensaba que era De esto salvar El pobre Que no No da para más Desaparece la piedra Adiós shellgon Una extraña energía Recargado el capturador de selva Nos recarga a tope Y se va El burpel Al carrer Vale A ver Esto ya digo Que es Bastante complicado Creo que es la Prueba más difícil Así que vamos a entrar Selva al cuidado Se acerca algo El rey de la destrucción Si ya no lo habían dicho antes Un salamence Veréis Es un salamence salvaje Vamos a paralizarlo Aunque no va a servir de nada Porque lo toma como tipo dragón puro Aunque le demos ahí una plaza de descarga Ya veis que no hace nada Y son 22 vueltas Así que hay que ser Muy rápido Lo bueno es que Cuando está Así volando y tal Hasta que no cae Venga ¿Vas a atacar o no? Vale Ahí Quería que ya había terminado Vale Y ataca eso Pero ahora En estos momentos Si lo hacemos Ahí rápido Pero es complicado Ya veis que es bastante Complicado Pero mientras va volando Mientras va volando Pues tenemos bastante tiempo Ahí para darle los círculos Vale Ahí Que lances el hiperrayo Y ahora Este es el momento Cuando no vuela Es el maldito momento Lo tenía cero ya Tío Lo tenía cero ya Va a usar el terremoto Ya Ahí está Vamos a esperar A ver que tire El hiperrayo Y al momento Ah Me ha tirado dos hiperrayos seguidos Pero bueno Ahora sí que O es Es complicado Ah ¿Qué lo quiero hacer? Tan Tan justo Venga Tira el hiperrayo ¿Me vas a tirar otro o qué? Ah Venga Toma Jódete Es que se hace complicado Se hace bastante complicado Lo recordaba también Te digo más difícil Pero bueno Subimos de nivel Nos recarga a tope Se han guardado Todos los datos En el directorio Y conseguimos La segunda Piedra ¿Qué es esto? Con el capturado De salamen El sello de la piedra Desapareció Hemos superado La segunda prueba Una extraña energía Recargado el capturador Realmente Como hemos subido De nivel Pero tenemos recargado Y el salamen Se va Se hace complicado ¿Eh? ¿Qué es lo que? Y esta es la segunda prueba La prueba De la destrucción Vale Y tenemos por aquí Por aquí no Tenemos que venir Un poquito más para abajo Que por ahí es por donde Hemos estado Tenemos que venir aquí al centro Aquí está Lo de las llamas ¿Qué es eso? Parece una estatua La estatua De Entei ¿Es eso un Entei? Sí Es una estatua De Entei Es un Pokémon legendario Dice que siempre nace uno Cuando aparece un nuevo volcán Nunca he visto un Pokémon Con un porte tan noble Pero qué raro ¿Por qué habrá aquí Una estatua de Entei? Carlos nos dijo Nos dijo nada De una estatua ¿No? Pues mira Aquí delante de la estatua Lo voy a dejar Sí que es verdad Que no quería Pausar la prueba Pero es que llevamos 26 minutos Y todavía quedan dos pruebas Que se van a hacer largas Entonces Lo voy a dividir en dos Las dos pruebas ¿Vale? Que nos faltan O sea dos pruebas en una Y dos pruebas en otra Porque Para que no se haga tan Tan largo el capítulo ¿Vale? Además sí que es verdad Que en este Pues hemos aprovechado Un poco más Para llegar hasta aquí Y para Coger la lanzadera De Dragonite Y pasar el bosque Y todo O sea Yo creo que está bastante bien De bastante bien de contenido Y en el siguiente Quedan dos pruebas Que son también muy chungas ¿Vale? Son también bastante Bastante chungas Lo vais a ver luego Son pruebas Muy complicadas Pero bueno Espero que os haya gustado este La captura de Los dos Kindra La captura del Salamen Sobre todo Muy complicada Lo dicho Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que te ayudó muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con las dos pruebas Que nos faltan ¡Hasta luego! Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer